Mi bomba sonó La bomba de Puerto Rico Ya la bailan los cubanos La bailan los mexicanos La bailan los nicoticos Mi bomba la baila Chico La baila Domín D'Alessio Mi bomba no tiene precio La baila el pobre y el rico Catapum, catapum, pom, pom Hago mi bomba sonó Anda mamá que mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Solo en La Habana y soy yo en Nueva York Hago mi bomba sonó Mira que rico esa bomba sonó Hago mi bomba sonó Ven a bailar que mi bomba llegó Hago mi bomba sonó Báilalo en esta bomba explotó Hago mi bomba sonó Mira que rico mi bomba llegó Hago mi bomba sonó Vaya Dale mamá con sabor Uva y Puerto Rico Oye mira que rico llegó Mi bomba caballero Mi bomba caballero Aguarachar Hago mi bomba sonó Ven a bailar que mi bomba llegó Hago mi bomba sonó Solo en La Habana y soy yo en Nueva York Hago mi bomba sonó Chagatapu que caí en Tongo Hago mi bomba sonó Vaya amiga te traigo Un mambo Un sabor Un charanga Charanquea lo más Oye cómo suena mi bomba Qué bomba Pero qué bomba Oye cómo suena mi bomba Qué bomba Pero qué bomba Oye cómo suena mi bomba Qué bomba Pero qué bomba Hago mi bomba sonó Ven a bailar que mi bomba sonó Hago mi bomba sonó Mi negralita también la bailó Hago mi bomba sonó Mira que rico esa bomba llegó Hago mi bomba sonó Tu catapum que cae en bombón Hago mi bomba sonó Venga a gozar que mi bomba explotó Hago mi bomba sonó Tu catapum que cae en bombón Hago mi bomba sonó Vaya mira por qué rico me la llevo Delante Pa' que la goce Pa' que la goce